Examinación en territorio. Objetivo. Brindar pautas que el facilitador de los infocentros pueda realizar acciones de apoyo para que el candidato a la certificación pueda ejecutar las evaluaciones de competencia a través de la plataforma Sistema de Evaluaciones. Antes de iniciar con el video tutorial es importante definir los actores que participan en el proceso de examinación. Para esto definiremos al primer actor. Candidato a la certificación. Es la persona que ha cumplido con los requisitos establecidos en el esquema de certificación para ingresar en el proceso de examinación. Segundo actor. Facilitador. Persona autorizada por el CGP que observa y supervise el desarrollo de la evaluación de competencias pero que no interviene dentro de ésta. Una vez que conocemos los actores que participarán en el proceso de examinación, a continuación te explicaremos los protocolos de seguridad que debe seguir. Atento. Protocolo de seguridad. Para salvaguardar la seguridad, confidencialidad e imparcialidad durante la evaluación, el facilitador antes de iniciar debe realizar de manera obligatoria lo siguiente. 1. Verificar la seguridad, operatividad y funcionamiento adecuado de los equipos y herramientas requeridos en la evaluación para lo cual utilizará el formulario lista de verificación del lugar de examinación proporcionado por el SEC-EP. 2. Ubicar una mesa afuera del aula laboratorio de computación para registrar la asistencia de los candidatos. 3. Recibir a los candidatos de manera cordial y amable proporcionando información sobre el proceso de evaluación. 4. Solicitar la identificación personal al candidato convocado. 5. Registrar la asistencia de los candidatos mediante el formulario proporcionado por el SEC-EIN. 6. Solicitar los objetos personales como carteras, teléfono celular, calculadoras, etc. cuyo ingreso al lugar de examen está estrictamente prohibido. 7. Guardar en un lugar seguro los objetos personales como carteras, teléfono celular, calculadora, etc. 8. Los candidatos deberán ubicarse en los lugares previamente habilitados. 9. Solucionar problemas que se presenten durante la examinación en cuanto a la conexión de internet y herramientas utilizadas. 10. Controlar que los postulantes no ingresen al lugar una vez iniciada la examinación y que se retiren únicamente después del tiempo definido para la prueba. Previo al inicio del examen, el facilitador tendrá un tiempo determinado para explicar brevemente al candidato sobre el proceso de evaluación de acuerdo al perfil que aplicó. Ingreso en la plataforma. Continuamos con el siguiente paso que es ingresar al sistema de evaluaciones de la empresa pública Centro de Educación Continua CQP. Para esto debemos abrir un navegador de preferencia Mozilla y 30 minutos antes, el facilitador debe colocar en el navegador de cada ordenador el siguiente enlace. Certificaciones.sec-ian.edu.c slash web slash login, donde aparecerá la siguiente pantalla. Para iniciar sesión será necesario ingresar el email y contraseña con el que se inscribieron al proceso de certificación. Enseguida el candidato deberá dar clic en el botón Iniciar sesión. Nota, en caso que el candidato no recuerde su email y contraseña, no podrá rendir examen en la fecha convocada. Su nueva fecha será definida por la empresa pública Centro de Educación Continua CQP. Una vez iniciada la sesión, nos vamos a la pestaña Inscripciones. El sistema le mostrará la siguiente información. Luego deberá dar clic en el nombre del perfil que desea dar la evaluación. Enseguida el sistema mostrará en su pantalla información de la inscripción del candidato, encontrando al final un botón para iniciar con la evaluación. Inicio de evaluación. Para la examinación, el sistema de evaluaciones mostrará de forma continua las categorías que serán evaluadas, conforme lo estipulado en el esquema de certificación. Ejemplo de categorías. Unidad de competencia 1, unidad de competencia 2, unidad de competencia 3 y capacidades. Nota, conforme avance la evaluación y una vez culmine la primera categoría, el candidato no podrá regresar a la sección anterior. El candidato debe dar clic en el botón iniciar encuesta. Tiempo del examen. Una vez que el candidato haya iniciado el examen, tendrá un tiempo determinado por el sistema para desarrollar el mismo. Sin embargo, el tiempo mínimo de aplicación será de 75 minutos, dependiendo del perfil al que aplicó. Consideraciones generales. A continuación, señalaremos algunas consideraciones que debe seguir el facilitador durante el desarrollo de la evaluación. 1. Está prohibido dar respuestas de inquietudes respecto a las preguntas del examen que realiza el candidato. Ejemplo, redacción de preguntas o respuestas. Información específica que pueda servir de guía para conocer la respuesta correcta. 2. El facilitador debe informar cualquier tipo de conflicto antes de iniciar la evaluación. 3. Informar a los candidatos cada 25 minutos del tiempo que les queda para culminar el examen. Igualmente, cuando resten 5 minutos para terminar el tiempo total del examen. 4. Otras que sean establecidas por el SEC y AEN. Resultados. Una vez que el candidato haya culminado el tiempo de aplicación del examen, el sistema de evaluaciones mostrará los resultados obtenidos en la examinación teórica y en caso de haber aprobado continuaremos con la evaluación práctica. Nota, los postulantes deberán permanecer en el lugar de examinación hasta que haya culminado el tiempo total de duración de la evaluación. Evaluación práctica. Para iniciar la evaluación nos dirigimos a la pestaña de inscripciones. Luego deberá dar clic en el nombre del perfil. Enseguida el sistema mostrará al final el botón de evaluación práctica. Inicio de evaluación. Para iniciar el candidato debe presionar el botón inicio de encuesta y el sistema irá mostrando las categorías a ser evaluadas. Conforme el candidato vaya resolviendo el examen práctico deberá ir subiendo al sistema los archivos generados. Para continuar con la siguiente sección debe presionar el botón de color azul página siguiente. Si presiona el botón rojo el sistema cerrará de forma automática el examen. Resultados. Una vez que el candidato haya terminado el tiempo de aplicación el CEQIAEN remitirá los resultados obtenidos en el examen práctico y en caso de haber obtenido los resultados establecidos en el esquema de certificación el CEQIAEN le entregará la certificación por competencias laborales. Una vez finalizado el examen el facilitador debe asegurar que el candidato realice la encuesta de satisfacción. Alojada en el menú de inscripciones el candidato debe presionar el botón encuesta de satisfacción. Presionamos el botón iniciar la encuesta. Al finalizar todo el proceso el facilitador debe asegurar que el candidato cierre la sesión del sistema de evaluaciones. Con esto finalizamos el vídeo tutorial. Gracias.